Ricky Ricky Canallín Ricky Ricky Canallín Hola amigos de primera fila Soy Itati Cantoral y los espero en Atracción Fatal en el teatro Que bonito es Morelia Mi gente como están? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Mario y en esta ocasión Nos vamos a lanzar con la primera actriz Itati Cantoral Que se presenta aquí en Morelia, Michoacán Con la obra Atracción Fatal Con otros dos actores que van empezando sus carreras Pero la importante es Itati Así que nos invitaron con ella Ya vamos rumbo al restaurante exclusivo Para estar con Itati Cantoral Vamos a la rueda de prensa que va a ofrecer Y por supuesto vamos a tomarnos la foto Vamos a conocerla Vamos a traerles algunas palabras para todos ustedes Aquí en el blog Así que no se despeguen Yo soy Mario y nos vemos en un ratito ahorita Ya en la rueda de prensa En un restaurante muy exclusivo De una plaza muy famosa aquí en Morelia Nos vemos en un ratito ¿Cómo están chicos? No se oye Pregunten Platícales ¿Mande? Platícanos de tus personajes Ya después de este recorrido que dieron por la ciudad Ay sí, estamos muy con Morelia Es un lugar muy bonito A la gente le gusta mucho Ven ahora que bonito tienen el Festival de Cine de Morelia Los lugares, las iglesias Bueno, históricamente Morelia es un lugar muy emblemático para México Creo que es muy importante para nosotros venir a Morelia a presentar esta obra Porque sabemos que a ustedes les gusta mucho el arte Y lo hicimos con mucho cariño Venimos de una gira con muchísimo éxito Estuvimos en la Ciudad de México con teatro lleno Gracias a Dios nos despedimos con teatro lleno Estuvo el escritor No sé si ya les comentó Juan Diego que el escritor nos dijo que le había encantado nuestro trabajo Y que la puesta en escena mexicana superaba a la puesta en escena inglesa y a la americana Y que él estaba muy sorprendente con el trabajo que ha hecho el director Y nosotros como actores Es una obra que, bueno, ya la conoce la película Atracción fatal Donde yo interpreto a una mujer Como la que representa Estados Unidos Las mujeres, la igualdad de la mujer La mujer poderosa La mujer económicamente a la par del hombre La mujer exitosa Y ella representa a la mujer de la familia A la mujer que deja toda su visión como mujer laborando Y se dedica a la casa Y hace una familia hermosa de nueve años con una niña Y esta mujer poderosa se da cuenta que su vida está vacía Y quiere encontrar una pareja en su locura Y se conoce en un fin de semana Y se vuelve una atracción fatal hasta llevarlo a las últimas consecuencias A la desgracia para ella Y la desgracia para esta familia Es una obra muy vertiginosa Es una obra muy artil Es una obra muy fuerte Y está hecha en suspenso Casi, casi como terror ¿Tú estuviste aquí, no? Lo del experto No Bueno, que es un género que también tiene muy dominado Juan Diego Porque él estuvo en una obra de terror Que tuvo muchísimo éxito Bueno, pero es de terror por las cosas que hace Alex Fontes Exactamente 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 Y la gente no se puede No se puede levantar de su asiento Es una obra que te tiene todo el tiempo Con el corazón latiendo No sabes que te sorprende No sabes qué va a pasar Qué va a pasar El segundo acto rapidísimo Está lleno de situaciones climáticas Y bueno, Juan Diego se vuelve loco al final Y... Cómo no Y la pobre de Fabiola Que cuenta Queda como una maldita viciada Y a ti ¿Se te han aceptado a lo mejor algunas mujeres Después de esta obra? Porque bueno, tú en esta obra Eres la tercera en discordia Muchas mujeres a lo mejor podrían ver en tu papel A la mujer que se ha metido en su matrimonio ¿Qué han hecho ellas? ¿Algún comentario? ¿Lo han tomado para bien? ¿Lo han tomado mal? Mira, fíjate que yo creo que lo tomo Para... Pues obviamente para mal ¿No? Pues cualquier... Digo Cualquier mujer que intervenga en una relación Es un acto no honesto ¿No? Es un acto que no... Que no... No le genera bien a nadie Pero... Fíjate que aquí también en la obra Esta mujer es una mujer trágica Es una mujer miserable Miserable con ella misma también Y por esta atracción fatal Por esta necesidad de pensar Que tú eres feliz a través de la otra persona Y si esa persona no está Tu felicidad no existe Es una persona enferma Cuando eres... ¿Cómo se llama cuando no puedes dejar algo? Obsesiva Obsesiva Pero la relación codependiente Es codependiente Fíjate que una chava se acercó Joven Y me dijo Tu personaje me hizo recapacitar En una relación Que raro ¿No? Yo también pensaba que me iban a decir ¿Me recuerdas a la maldita aliciada De la amante de mi esposo? No sé ¿No? Este... Por ella me dejó No sé A todos nos ha pasado algo igual Pero este... Pero este... No Fíjate que mi hijo me identifique O sea Yo soy así O sea Yo soy... Tengo una atracción fatal Tengo un... Una relación enferma Que no puedo... No puedo salirme de ella Y ha llegado a los golpes Y a través de la obra Yo creo que yo sí puedo salir adelante Porque si no voy a acabar Como tu personaje Porque ella termina Suicidándose En la película también termina muy mal Más que este... Y bueno Hay mucha que te digo Es una obra de teatro Que no está hecha Como una telenovela Donde los personajes Son un malo Muy buena buena Y así Son personajes Son personajes más concretos Que te pueden encontrar Al lado de tu plaza O que puedes haber tenido un familiar O que tienes una persona Muy cercana de esa manera Son enfermedades Y cuantas personas No hay hoy en día Así Sufriendo Desesperadamente Por una obsesión Mi gente ¿Cómo están? Pues ya llegamos aquí Al Teatro Morelos A la función exclusiva Con Itati Cantoral Venimos de la rueda de prensa De un restaurante Muy exclusivo Aquí en las Américas La verdad Como ustedes lo pudieron ver En el video La señora La primera actriz Se portó muy accesible Y pues aquí tengo A mi amigo Soto Nomás que está con su sidral Amigo ¿Cómo te pareció La actitud de Itati? Excelente Una persona Muy sensible Muy sencilla Una artista De primera Vale la pena Estuvimos con ella Hace unos minutos Platicando Está muy contenta De estar en Morelia Oye pero la verdad Se puede decir que Itati Una diva De ya del Del talento mexicano Y se portó muy accesible ¿No? A comparación La verdad Del otro actor Que venía Y esta Fabiola Que también es una actriz Que es nueva Pero nada que ver Con Itati ¿No? Con la actitud de Itati ¿Tú qué opinas? ¿Cómo la viste? Pues ella viene Con una actitud Excelente Una humildad Que habla bien De un artista Al 100% De cine Televisión De teatro De novelas Una persona Que a pesar que ya Ha estado mucho tiempo Ahorita está En primer lugar Haciendo la vida Haciendo el personaje De Silvia Final Exactamente En la empresa De Televisa Y que está llevando Ahorita a los primeros Lugares de audiencia A nivel nacional E internacional Y que viene ahorita Con los pies en la tierra No está volando Y creo que hiciéramos Que tuviéramos Mucha gente Que viniera al teatro Y disfrutara De esta obra de verdad Que vaya la pena Disfrutar las obras de teatro Es correcto amigo Pues bueno Aquí en la parte de abajo De los comentarios Les voy a dejar Las redes sociales De mi amigo Soto Para que lo sigan Una gran figura pública Aquí en lo que es Morelia Michoacán Y pues bueno Vamos a pasar A esta obra de amigo Pues vamos adelante A ver como se llevan Para ver que onda A ver si nos dejan grabar Aunque sea un pedacito Y si no Pues ya les contaremos La reseña un poquito más tarde Así que no se despeguen Yo soy Mario Y nos vemos Ahorita en un ratito más Me da gusto ver Que no has perdido tu toque Caray Si las miradas mataran Ya estarías muerto Pásala bien Cuídate Suerte Perdón Me vi muy mal No Mira Yo solo te puedo decir Que me da muchísimo gusto No ser quien recibió Esa mirada Odio Cuando los hombres creen Que se pueden comportar Así Jimmy es buen tipo Es que Se acaba de divorciar Después de 14 años Oye Me sorprende Que no nos hayamos visto En las oficinas De Rubens y Hart Hoy hayamos seguido Acaban de contratarme Debes conocer a Baudrina Es mi jefe No, no, no Bueno, es un pañuelo Sí que lo es Bueno Pues yo me tengo que ir Fue un placer conocerte Seguro Nos volvemos a topar por ahí Y te tienes que ir ahora Digo ¿Por qué no me dejas invitarte un trago? Quizá podemos investigar Qué más tenemos en común Sí Bueno, está bien Pero en ese caso Déjame que te invite yo ¿Por qué? Estoy chapada a la antigua Ya sabes El nombre es el que envíes Ok Acepto ¿Quieres un vodka martini? Claro Joven Un vodka martini Para la señorita Y otra cerveza Para mí, por favor Oye, es que Qué chistoso Porque justo ahorita Estoy trabajando En un proyecto de ustedes Un proyecto enorme No me digas Que estás trabajando En el libro de PJ Taylor No Tú también estás trabajando En eso No, no, no Pero escuche que Alguien nos está demandando Por plagio Dicen que el libro de Taylor Está basado en un texto Que nos entregó Hace más de 20 años Y sí tiene sustento La demanda Mira, no sé Es que Aunque existan similitudes Ellos tienen que comprobar Que Taylor realmente Leyó su obra Y como el texto Cuestión Y nunca se publicó Pues Oye No sé a ti Pero como que a mí Me está dando hambre ¿Conoces Ofelias? Está en el piso 64 Del edificio Emporio A dos cuadras de aquí Tiene una vista Fantástica ¿Y se come bien? No sé Nunca he comido ahí Bueno ¿Y quieres probarla? ¿Para cenar? Sí ¿Habrá mesas disponibles? Toda vez temprano Yo creo que nos pueden encontrar Algo Ok Sí Espera, espera Déjame Déjame hacer una llamada Sí, por supuesto Adelante Mi gente Mi gente Pues ahí estuvo Las imágenes exclusivas De la obra Atracción Fatal Con Itati Cantoral La verdad Una actriz de primer nivel Una de las mejores Que tiene México Se la rifó La obra está padrísima Se las recomiendo Donde quiera Que ustedes la vean Por toda la República Mexicana Vayan a verla No se la pueden perder La verdad Atracción Fatal Una de las mejores obras De este 2019 Y lo que resta del año Así que No se la pierdan Por favor Aquí en las imágenes Ustedes van a poder ver Cómo nos la pasamos con ella Comimos con ella Estuvimos un ratito con ella La verdad Se portó excepcional Y No me queda más Que despedirme Dejen sus comentarios En la parte de abajo Aquí en alguna parte De la pantalla Van a aparecer Las redes sociales Y nos vemos En el siguiente video Paranduleando Con los artistas Ya saben Cómo es esta vida Yo soy Mario Y nos vemos Hasta la próxima Chau